En 2013, Pekín comenzó una cacería contra el osito de Disney. Al parecer, la medida fue tomada tras que una foto de los presidentes Xi Jinping y Barack Obama se convirtiera en objeto de burla en las redes sociales. Egipto, por su parte, le acaba de declarar la guerra al ratón más famoso del mundo, Mickey Mouse. El gobernador de Caliubia, una región cercana a El Cairo, busca inculcar el patriotismo entre los más pequeños, reemplazando en las escuelas a los personajes de Disney por mártires militares egipcios. La censura de dibujos animados no es exclusiva de regímenes totalitarios. En Australia fue eliminado un episodio de la famosa caricatura Peppa Pig, pues le enseña a los niños a no tenerle miedo a las arañas. No tienes por qué asustarte, Peppa. Las arañas son muy, muy pequeñas y no te pueden lastimar. Peppa Pig, una verdadera pesadilla para los padres en un país con más de 10.000 especies de arañas, muchas de ellas venenosas. Más picada fue la prohibición de un capítulo de Pokémon en Japón o Estados Unidos y Europa en los años... ¿Razón? Los rápidos cambios de luz e imágenes en una de las escenas le provocaron ataques de epilepsia a 685 niños japoneses. Los juguetes tampoco se salvan de la censura. La más temática de Tapa Pig en Irán fue expulsada porque, según el gobierno, podía tener destructivas consecuencias sociales y culturales. ¡Razón! Y en México, la venta de la edición inspirada en Frida Kahlo fue bloqueada tras que la familia de la visa mexicana se quejara. Señalaron que la muñeca era muy blanca y que le faltaba su peculiarísima unicef. Hasta los productos más inesperados fue el respeto de la censura a los gobiernos y por las razones más inusitadas y sorprendentes. Hasta aquí estoy. Espero que...